Bueno, plato fuerte aquí señores, porque tenemos a un agudo analista político, gran periodista y sobre todo amigo y mentor de nosotros, porque es así, un mentor de nosotros. Y viene a darnos la certificación ya. Sí, ya ha graduado, ya pueden seguir hablando en esto, si no nos retira, como él decida. Nosotros hemos tenido plato fuerte, como tú dices aquí, invitados de mucho calibre, pero el que tenemos hoy, no, 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 es lo que te digo, nuestra graduación. Esta es nuestra graduación. Vamos a ver. Profesor Alfredo Freitas con nosotros, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque yo no lo sé a qué hora lo voy a ver. No, no sé a qué hora que va a sacar esto. Yo quiero decirle a ustedes que sí, realmente ustedes se graduaron, porque yo soy muy crítico, porque vivo observando lo que son los movimientos sociales, no es solamente la política, todo eso nutre la vida de uno. Y he visto que ustedes son de los más coherentes y, digamos, dentro del estilo que norma ahora la comunicación mundial, que es el sensacionalismo, ustedes son bastante apaciguados, bastante, no puedo estar en sus cabales, pero vaya. Ya, pero lo sigo, yo lo sigo y los grabo a veces, a veces lo tomo de YouTube y por personas con las cuales hablo, ¿tú viste lo que dijo fulano? Lo que se dijo, lo que es el ambiente, porque todo el mundo tiene simpatías políticas, si no, no seríamos humanos. Claro. Todo el mundo tiene simpatías, pero uno puede ser objetivo, aunque sea parcial, no es contradictorio. O sea, tú eres padre, tú tienes un hijo, este va a ser un canalla, hay que llevarlo, porque hay que llevarlo apretado, serio, porque tiene una tendencia, y tu hijo tú lo quieres, pero sabes para dónde va. Exactamente. El que se engaña es porque le da la gana. Así mismo es. Así mismo pasa con todo en la vida. Tú ves a una persona y sabes para dónde va y para lo que da. O sea, tú no tienes amigos que son homosexuales, ladrones, contrabandistas, no tienes amigos de todo tipo. Son amigos de uno. Él es el ladrón, pero es amigo. Cuidado, cuidado. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo en la vida del señor. Bueno, profesor, vamos a hablar acerca de, como los viajes de Colón, así el último viaje de Luis Abinader. Luis Abinader fue la semana pasada a los Estados Unidos y fue, les rompieron su itinerario rapidísimo. Dijeron, no, no, tú vienes para acá antes, ven el jueves, ven el viernes que te va a visitar Anthony Blinken, el que realmente goberna los Estados Unidos, porque Biden hace mucho que está, ¿verdad?, impedido. Y uno no sabe, y eso llamó la atención, por qué Luis Abinader, que gusta mucho de decir qué va a hacer cuando se va de viaje, aquí como que no se reveló nada, no se cubrió mucho, fue muy discreto. ¿Qué usted cree que pasó ahí? Realmente, los partidos de oposición no están percatándose de cuál es el juego de Abinader. Una de las cosas que tiene que tener un político, así como un deportista, todo el que está luchando contra alguien debe saber cómo podría venir, con qué viene o qué está haciendo. Un bateador está en el ron, y dice, ¿qué puede tirar este tipo ahora que está en 2 y 1, o 2 y 0, o 3 y 2? Es que lanzamiento, porque un pinche con 3 y 2 no puede venir ni con una curva rara. Entonces, yo digo que la oposición, quizás, porque ambos partidos de oposición, los dos grandes, están muy embarcados en la reestructuración, están dejando que Luis Abinader haga lo suyo, a su aire. Pero tú te dices, entonces, ¿y qué está haciendo Abinader? Tú lo que estás oyendo es que él habla de reforma, pero él está metido en reforma. No, su partido, él anda por su aire. Habla del viaje a Estados Unidos. Yo no digo que a él le cortaron la agenda. Lo que pasa es que este viaje no tenía interés de ser publicitado, porque no era un viaje importante. Ok. Porque tú viste que él iba a un periodista del viaje. No, nadie, o sea, el grupito de él, el entorno presidencial, porque yo digo que Abinader lo están preparando, o se está preparando para otras cosas que no sea seguir en la política. O de otro nivel, fíjate esto. Abinader fue investido como el mejor presidente de América en un show que hicieron en Washington. O sea, que dijeron que él fue en la OEA. La OEA, o sea, eso no. Quien lo promovió es una institución de lobismo, que enlaza a sectores capitalistas con políticos o con empresarios, pero en los Estados Unidos, ellos cobran por su trabajo. Cuando aquí se escarbe, se va a saber cuánto se le pagó, cuánto costó ese premio. Pero que es legítimo. Es decir, un país debe hacer el esfuerzo por promover a sus líderes. Y cuando tú tienes un presidente que es bueno, y tú tienes un país que está desarrollándose económicamente, eso atrae inversión y eso atrae turismo. Los países en guerra y cosas, ¿no? Eso espanta el dinero. El dinero es muy tímido. Sí, disculpa, Freyter, pero ahí cuidado, porque si esas instituciones que le hacen ese reconocimiento a estos presidentes, pues le cobran un dinero en efectivo, pues nos sale mucho mejor a que sea un tipo de intercambio. Porque si esas organizaciones están conformadas por empresarios que tienen interés en invertir, el intercambio para nosotros sería fatal, porque estaríamos en la bomba para nuestro presidente. ¿Y quién le pagan? ¿Quién paga eso? Nosotros. A través de los intereses que tengan esos empresarios que vengan a cobrarlo aquí, en contratas, en contratos leoninos. Mira, eso es peligroso. Mi mamá hizo acopio de muchísimos refranes de su tiempo, de cuando era niña. Mi mamá va a cumplir 100 años. Wow. Y dice mi mamá, que el que está de él sigue haciendo y viene por la curilla. Y dice, cuando era políticamente correcto decir que cuando un negro anda con un blanco, o el blanco le debe al negro o le va a comer la comida. ¿Tú entiendes? Entonces, son de las cosas. Es decir, cuando a ti alguien te haga zaja, de ese nivel, está buscando algo. O tú le pagas, o le debes. Ya. Entonces, tú te has visto por ahí muchísimos títulos de, el mejor, el chuflai del país, el mejor Vento Rillo. Sí. Ahora mismo, Carolina creo que la nombraron mejor alcaldesa. Mejor alcaldesa de qué sé yo dónde. Eso es pagando. Eso es. Eso es. Eso cuesta. Entonces, hay veces que tú pagas al contado, o como tú dices, un intercambio. Pero recuerda que siempre, el mundo se mueve por intereses. Todos nos mueven por intereses. Quizás el interés más sublime es el de la amistad. Pero cuando tú te juntas con alguien, tú tienes coincidencia con él. Tú no eres enemigo con el antípoda. Si tú eres de la persona que te gusta tuturado, oyendo música, tranquilo, intercambiando poesía. Tú no te juntas con uno que está boceando, ni queriendo pelear. No. Uno busca, uno selecciona a sus amigos. Tan alto es el nivel de la amistad que uno puede elegir los amigos, no a los hermanos. Exactamente. A ti tú asignas a los hermanos. Ese hermano es tuyo, y tú tienes que quererlo obligado. Pero el amigo, es una selección personal tuya, que cuando te equivocas, el peso es tuyo. Tú tienes que te equivocarte a elegir a persona, a cualquiera como amigo. Pero vamos a hablar de Abinader de nuevo. Vuelvo con Abinader y te digo que Abinader va a Estados Unidos porque él fue a una exhibición. Tú sabes que en Washington hay tres o cuatro ceremonias, conferencias, diario. Tú sales con la ropa especial porque no sabes a cuántas comidas o cena vas a ir. Entonces, él fue a una conferencia de un banco donde él era orador. Entonces, ¿por qué? Lo están exhibiendo como un canguro australiano. Este es el presidente de la Unicidad de Abinader. La gente se ha percatado de lo que ha crecido Abinader. Abinader es ahora un tolete de político. Ya no la Tayota. Ya no la Tayota. O sea, tú ves Abinader hablando ahora y tú lo ves lo poderoso que luce, lo bien que se expresa y el manejo de la información. Pero mira, la silla debe tener un encanto, debe tener un hechizo. Esa silla porque transforma a los hombres porque de Danilo también se acuerda, se decía lo mismo. Pero Danilo no aprendió a hablar nunca. Él era mentiroso. Él hablaba por otro. Él ponía a otro que hablaban por él. Sí, no, pero realmente te insufre el poder cuando las personas están en una posición dominante y se nota. Tú ves que Balaguer estaba muerto así que le pones y se estaba rá y le daba una carga eléctrica. En la silla, sí, en la silla le daba una baile. Sí, y no podía caminar pero en la silla ponía. Mira, como yo tengo un ejercicio periodístico que está hablando, tengo 54 años siendo periodista. Yo he regalado con Peña Gómez, con Balaguer, con Magruta, con todo el que ha sido presidente, líderes, diriente. A mí me llamaba la atención y yo decía, pero ¿cómo Balaguer que era el presidente, que era el hombre más fuerte del país, lucía tan indefenso? Balaguer estaba hablando cuando venía a la prensa se hacía así. Sí. Se hacía el pentonto. ¿Cuando venía a la prensa? Sí. Cuando venía a la prensa se hacía tranquilo, muertecito, indefenso. Pero cuando me voy a entender, inclusive otra cosa, Balaguer era sumamente malapalabroso. Balaguer soltaba unas malas palabras que entremeciera el palacio, pero era también un caballero. Diría una dama, como decía antes. Y con respecto a Abinader, la asesoría con él ha funcionado. Abinader es un político terminado ya. Por eso que yo digo que me da suspicacia cuando se habla de reforma constitucional y digo Abinader está trabajando para el inglés. No. Él no tiene la constitución dominicana no hay que reformarla para nada. El presidente, un presidente tiene uno o dos cuatrienios y se fue. Entonces, ¿por qué hay que modificarla? ¿Por qué hay que ponerle candado? Esa es la pregunta de su vida. El candado no tiene el que tiene la llave. Y él tiene la llave. ¿Él le va a poner su candado? El que tiene la llave es lo que está buscando. Él va con una llave nueva a abrir porque él tiene el Congreso es de él ahora mismo. Entonces, lo que hay que hacer si usted quiere un candado más fuerte porque no hay candado cuando usted tiene mecanismos legales es aprobar la convocatoria que sea una elección en previa que sea el pueblo que elija un referéndum si quiere modificar la Constitución. Es el mejor el mejor candado a mano. O sea, que hay en la ferrendería lo que hace política. Entonces, digo, Abinader para mí tiene todo. Tiene el partido, tiene el Congreso, tiene el prestigio, tiene el poder, tiene todo para seguir. Para seguir. Para intentar seguir. Para intentar seguir. O sea, usted cree que él va. Usted cree que él va. Hasta por el contrario. Es que es insólito que él está trabajando para el inglés. Y él lo tiene todo. O sea, si tú te pones a ver, ningún, ningún presidente ha estado en mejor posición que Abinader. ¿Tú crees? Cuarto, según que ha prestado. ¿Qué es lo que tú necesitas? Está ahí. Y además, fíjate en otra cosa. Abinader, ha estado muy sumiso, plegado, aliado o asociado con los Estados Unidos. Quien le podría poner la objeción. Es decir, Abinader no es tonto. Para nada. Él aprendió, porque la gente también cree que Abinader es un improvisado. Abinader tiene desde niño siendo político. Porque su papá era un empresario y político. Era un político y empresario. Exacto, exacto. Político primero y empresario después, por supuesto. ¿Por qué tanto insistir en eso de que no va? Y entonces, con la reforma, que el candado, que yo mismo, que voy a poner el ejemplo, ¿por qué insistir tanto? ¿Por qué vender esa narrativa de que no va y para, al final, fu, voy? ¿Cómo dice? Mete el dedito ahí que la contorritura está aquí. No, pero no, pero de verdad, de verdad, profesor, o sea. Yo te digo, no, mete la mano ahí que la contorritura está ahí. Es decir, él que está diciendo, aprueben la reforma que después yo resuelvo. Yo, yo no quiero, pero ya él nos dijo una vez que no quería ser candidato. Ah, bueno, sí, él le dijo a Varsovia en el año 2000, para el 16, que él nada más iba un periodillado. ¿Eso fue en el 16? Yo soy el 16 eleccionista, y otro. Sí, él dijo que no es relacionista. Él es político. ¿Tú sabes cuál era? Yo lo dije en el 16. ¿Eso fue en el 20? ¿Eso no fue en el 20? No, en el 20 no. En el 20 no hizo Capicúa. En el 20 no hizo Capicúa, estaba el COVID, acuérdate. Recuérdate que la máxima del político, la narrativa del político es prometer, prometer, opta, obtener, y después de obtener olvidar lo prometido. Esa es la narrativa política. Abinader, podrá decir 60 veces, 500 veces. Que no va. Que no va. Y cuatro años más por necesidad. No, no, ¿por qué? El pueblo es el que lo quiere, no soy yo. No, es el pueblo que se lo va a imponer. Exacto, el pueblo. Porque los congresistas son los representantes del pueblo. Exactamente, el pueblo. No, pero nosotros queremos que usted siga. Igual que lo de Danilo con el asunto de la presidencia del partido. Igual. Yo no, yo me voy. Yo me voy, pero vuelvo. No, pero vuelvo no. No, yo me quedo. No lo dejaron ir. Y él no se debe a él, sino se debe a... Ustedes me sacrifican. Claro. Pero fíjate que lo de Danilo, lo dije al principio, que es un teatro. ¿Quién? Vale, Danilo dijo que él no iba. No, el secretario general dijo que Danilo dijo. Sí, ese fue más, se cuidó más a Danilo. Óyeme, Danilo es el más astuto de los políticos actuales. Porque Impulito es el que más carisma tiene. Porque aquí está clasificado, yo lo tengo clasificado. Vamos a ver. El que más sabe del manejo político es Danilo Medina. Porque Danilo Medina se formó en el manejo de la organización del partido. O sea, él fue el muchacho demandado de lo que fue el secretario general y aprendió. Y se sabe todos los trucos de cámara. Él es el director de efectos especiales. Muy bien, muy bien. Y Impulito es el que más se beneficia de la política. El que más sabe manejar la masa. Él habla su idioma. Él se hace tonto, dice disparate. Sí. Por ejemplo, ¿quién es así? Y la gente cree que es verdad, que es estúpido. Maduro. Sí. Maduro tiene 12 años. Maduro tiene 12 años en el poder, eso es lo que yo digo. El idiota no es... ¿Va a superar a Chávez? Claro. ¿Va a superar a Chávez? Sí. Ya Vicente Gómez, cuando él hace Vicente Gómez, imagínate tú. Cinco años más tiene ahora. Entonces, fíjate, el más estructurado es Leónel. Sí. Y él va desenfadado, es Javier Nader. Desenfadado. Sí, desenfadado. Y yo le voy a poner una colita. Impiadoso. A lo foco. Impiadoso. No, que Balaguer era impiadoso. Bueno, sí, Balaguer era impiadoso, pero yo digo de los actuales, es timpiadoso. Abinader. Yo te lo digo. Abinader. Que ya me he hecho para el cuento. Como yo lo veo observando, Abinader sabe para qué es el poder y no lo va a soltar. Entonces, Freite, porque creo que fue Víctor Gómez Casanova que pronosticó que para el 28 que Danilo Abinader y Leónel. Eso es lo que va a pasar. Diablo. Sí, sí. Ah, después estamos. Estamos jodidos. En un círculo vicioso. No estamos en una batidora aquí. Ustedes no se han percatado de que el mundo, la edad de la gente ha cambiado. Cuando yo era niño, un hombre de 40 años era un cadáver. Ahora era un teenager. Sí, nosotros somos teenagers. Bueno, Donald Trump va a ser el presidente de los Estados Unidos y tiene 70. No, no, ya no va a ser. No está cuadrado así. No está cuadrado así. Está variando la cosa. Pero vamos a los Estados Unidos después. Sí, vamos a ir en otro corte, ese otro corte, profesor. El tema de Abinader, que es el que nos mueve, es que Abinader se está moviendo en grandes ligas. Yo creo que las miras de Abinader son colocarse como un líder regional, un líder continental. O sea, no hay en América Latina muchos presidentes que puedan ser portavoces o conectores con Norteamérica. ¿Y usted cree que tiene, cumple todas esas condiciones, Luis Abinader? ¿Las cumple? Sí. ¿Se está preparando para eso? Está preparando para eso. Dígame un símil con un político así de Latinoamérica. No, no. Un referente así. Un referente, Carlos Andrés Pérez, por ejemplo. Fue un agente de intercambio con Norteamérica, claro. En los 70, ¿no? Sí. En los 70, y en los 80 también. Sí. Él tenía otro nivel. Carlos Andrés Pérez tenía más nivel porque se formó en otro momento político. Uh-huh. Él fue el agente, la pieza de conexión entre toda la política latinoamericana que estaba muy convulsa. Sí. Carlos Andrés Pérez era un tipo de... Un fenómeno. Bachiller nada más, ¿ah? Sí. Bachiller. No, porque yo le puedo decir cosas más grandes que eso, de los bachilleros. Pues, es el hombre. O sea, ¿qué tiene el hombre en la cabeza y en los instintos? Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, fue el pupilo de Rómulo Betancur. Y cuando se caramó el poder, lo aisló. Por eso que tú ves que los presidentes se cuidan mucho de qué va a pasar después. Por eso te digo el caso de Abinader. Tú me dices... ¿Cómo termino? Sí. Oye esto. El otoño del patriarca. Pero que Carlos Andrés Pérez terminó mal porque sí, por su gran obediencia a los Estados Unidos. Sí. El FMI por obedecer... No, porque espérate que todo tiene todo tiene su final y todo tiene un costo. Y duró hasta ahí por su ligación con Estados Unidos. Pero lo que pasó fue que el tema venezolano se mira mucho superficialmente. Yo soy medio venezolano y mis orígenes y mi familia es venezolano. Yo estoy muy cerca de Venezuela emocionalmente aunque no he estado muy al día de cómo se maneja su política. Mi familia ha venido de Venezuela y yo tengo hermanos venezolanos. El vínculo se ha mantenido. Sí. Mis abuelos, mis... Bueno, nosotros somos fundadores de República Dominicana y la gente no lo sabe. ¿Cómo? Explícanos. Oh, tú conoces, tú no hablas de Buenaventura Freites. Ustedes trabajaban en... 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 En Teleantilla. En Teleantilla. La calle que sube, la continuación de Bernardo de Filló. Buenaventura Freites. Sí. ¿Qué fue Buenaventura Freites? De él. Bueno, él era un armador venezolano que le traía la mercancía a... a José Duarte, el papá de Juan Pablo. Él era un muchacho inquieto, venezolano que hacía su cabotaje en la isla de aquí y descurrazado para acá traía mercancía que vendían de Europa. Bueno, bien. Hizo amistad con Juan Pablo Duarte y con él hacía entonces condiciones políticas. Era su mensajero regional y estuvo en el trabucazo de Mella porque era de ese grupo. Ok. Cuando entra en contradicción Duarte con... con... con los... una parte de los trinitarios, de los independentistas, de los febreristas, Santana lo deporta y le prohíbe vivir aquí. ¿Para dónde se fue? Para la casa de Buenaventura Freites, Venezuela. Ah, qué bueno. Ah, bueno. Pero él era además, él era el que conectaba a los trinitarios con Duarte que le llevaban carta y viceversa. Eso está en la historia, eso no es de familia. Sí, sí, no he inventado lo que usted está diciendo. Eso está ahí documentado. Un hijo de él que se llamaba Próspero Freites fue cónsul aquí y tuvo problemas con Duarte, con Lili. ¿Quién era ese señor o mi bisabuelo? Ok. Entonces, mi, eh, y en esa, en esa línea de cosas, voy a caer a mi papá que fue exiliado con Antitrujillita y murió en el sirio. Es decir, siempre he botado en el lío y si tú sigues buscando en Venezuela, sí, importante que cuando tú en Venezuela preguntes que quién es el general de la casa de Barcelona, te voy a decir el general José Freites. Sí. Que era amigo de Bolívar, pero Pedro Freites estuvo aquí también. Ok. Voy a escribir sobre eso después. Debe de escribir. porque hay que escribir los vínculos con Venezuela, que la gente no sabe por qué. Hay cosas misteriosas. Tú sabes que los indios que vivían aquí venían de Venezuela. Ah, sí, eso sí, claro. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Un cayuco viene de Venezuela aquí? Algo misterioso. Algunas vías de comunicación submarinas, algunas corrientes. Corrientes, sí. lo llevaron aquí con más facilidad. Entonces. Que Chávez fue un gran promotor de esa historia en común, Venezuela, República Dominicana. Del vínculo, sí. Porque vivió aquí. Exactamente. Chávez, bueno, se dejó un hijo dominicano. Y tuvo un romance con una, los mineras. Sí. Los mineras. Él era por ahí. Es que él tenía casa cerca de ahí. Tengo un amigo, un común amigo, que sabe dónde vivía Chávez, allá cerca de su casa. Y también, tú te fijas en la independencia efímera, la muerte de Trujillo, los vínculos. Rómulo Betancur vivió aquí. Claro. Estuvo muchos años viviendo aquí. Es decir, hay muchos vínculos extraños entre República Dominicana y Venezuela. En este intercambio que va más allá de lo epistolar, tú dices, ¿por qué Abinader se toma esto tan a pecho? Es que Abinader encontró una tribuna. Es decir, hay una tribuna regional que es Venezuela. Entonces, el más feroz o aferrado a la defensa de la democracia en Venezuela o uno de los más es Abinader. En eso coincide o favorece a Estados Unidos. Sí, pero están indignados en Venezuela, diodado, maduro con la doble moral. Sí, dicen que Abinader que aparentemente, acuérdense que Maduro dijo, primero Maduro cuando estalla lo del avión, le echó la culpa totalmente a Estados Unidos y trató como de justificar a Abinader diciendo el poderío económico y militar obliga a estos países a hacer lo que hizo. Como que doblegó a República Dominicana. Lo trató bien a Abinader. Luego, Diosdado que parece que tiene más interés aquí, arremete totalmente y luego es que Maduro dice y dice algo que señores hay que prestarle atención dice cuando le llama ladrón a Abinader y le dice y yo hablé con él varias veces. Maduro Maduro dijo eso. Sí, Maduro, yo hablé con él varias veces. Que aquí Abinader está jugando doble base, ¿ah? Pero yo leo a usted todo el que ha trabajado ¿Qué habló con él? Todo el que trabajó en política sabe que hay cosas que no se dicen hay cosas que se hacen y te digo yo he sido portador de secretos políticos que se van a ir conmigo a la turma. No, usted tiene que escribir eso antes de... No, porque hay cosas que no son secretos míos. Son secretos de líderes y de presidentes. Bueno, dígaselo a su hijo por lo menos que para nosotros... Bueno, porque hay... Mi querido Javier. Claro, Javier. Hay cosas que son compromisos o sea, igual que son como los compromisos sentimentales. El hombre no puede hablar las cosas que hace en su vida amorosa. Eso es una cosa privada. Los políticos son todavía más importantes por cosas de Estado. Entonces, Abinader, tú dices, ¿quién no sabía del gobierno que ese avión era de Maduro? Pero no estamos hablando... Parquea un Ferrari frente a tu casa para que tú vayas en Barahona. En el iguero se lo sabía todo el mundo. Menos... El carro que parqueó en Aracayo, yo una vez le dije yo a un locutor de Radio Loistín, me dice que estaba buscando qué carro comprar. Y le dije, estoy buscando, revisando bien. Le dije, pues cómprate un carro como el mío. Yo tenía un BMW Series 5. Dice, yo compro ese carro y mañana me cae la del CD. Cómpramelo tú. Cómpramelo tú. Lo de Abinader se explica, Abinader está escogiendo a Venezuela de Puchimbá. O sea, él está tomando crédito con esa exhibición porque cuando tú hablas de Venezuela a favor o en contra, pero sobre todo a favor de la democracia, tú entiendes tiene un escenario importante en medio de comunicación a tu favor y un prestigio. O sea, Abinader está tomando eso para crecer y ha crecido. ¿Y usted piensa que es correcta las posiciones que ha tomado Abinader, el asunto ese de pronunciarse al otro día de las elecciones como se pronunció y que eso trajo como consecuencia el cese de las relaciones? Eso, porque yo recuerdo en tiempos también críticos de Chávez que Leónel Fernández también se aprovechó de eso, pero que Leónel Fernández estaba en una posición donde vamos, media, ¿no? Lo escuchaba Uribe, lo escuchaba Chávez también. Esto está polarizado, es decir, Abinader toma, yo estoy con la democracia y Maduro es dictador. Exacto, entonces Abinader no creo que lo vaya a escuchar López Obrador, por ejemplo. O Claudia Sheinbaum, si llega. Está de un lado nada más. Mira, Leónel Fernández no estaba usando para proyectarse él, él se proyectaba como mediador y se colocó, o sea, como un conciliador de regional. Actualmente es de su posición, o sea, fíjate que lo invita para todo tipo de cosas porque se reunió con el mundo y estuvo en México, estuvo allí, estuvo allá, pero el tema de Abinader si hubiera sido Abinader, digo, pero vea, cabrón, esto es un chance, esto es un chance de oro. Tú sabes que una crisis para, una crisis, por ejemplo, un problema natural es una crisis de oro para un presidente. Sí. Sí, porque tú tienes, te abres la cartera y tú haces lo que te das la gana con su cuarto. Abinader encontró una tribuna y la aprovechó. Claro, o sea, él es chavista, tiene que ver con esa gente, ese no es un bloque, el bloque de él es el otro. Entonces, encontró que hay un hueco, por ejemplo, Milley tiene el agua hasta aquí, el otro, el de El Salvador, Bukele, que tiene mucho prestigio por ser mano dura, que después, eso es un asunto, una lectura, que tú vas a hacer después que esa gente tenga un problema, cumpla su condena, ¿para dónde va? O sea, la causa de delincuencia es el hecho o las causas sociales. O sea, ¿por qué hay tanta delincuencia? Hay un mar social, lo que hay que resolver es la causa. Exacto, hay que ver que él va a ser en estos cuatro años para combatir esa causa. Sí, esa causa. Eso es cierto. Entonces, pero, digamos que, Bukele, que tiene ese margen, tiene también un talón de Aquiles, o sea, está violando los derechos humanos. Y tú buscas si quién puede, bueno, Abinader tiene un país tranquilo de crecimiento económico, con una imagen buena, oh, tiene, es un buen elemento para hablar mal del enemigo. O sea, lo van a, ay Dios mío, van a aclamar a Abinader, pero mire, transparencia internacional, que es un órgano financiado por el Consejo Forán, por el Consejo de Relaciones Exteriores, o sea, por los Estados Unidos, publicó su informe recientemente, donde dice que Diosdado Cabello tiene relaciones, tiene relaciones a nivel de tráfico de sustancias ilícitas y también de tráfico de oro con enclaves dominicanos, y que el gobierno, y que los gobiernos dominicanos, que las autoridades dominicanas, que hay que incluir a Luis Abinader ahí, han hecho muy poco. Solamente tienen unos casos procesados y hablaron de lo del Ejecutivo Venezolano del Banco Peravia, que estaban supuestamente relacionados al gobierno de Maduro y específicamente Diosdado Cabello. Eso que publica Transparencia Internacional, de alguna manera, no es presión para Luis Abinader. Está jugando villano, o sea, recuérdate que, ¿qué hace con eso? Acércate más. Quiero más. Acércate más. Acércate más. Acércate más, pero cumplir otra cosa que para nosotros son jodidas. Pero perdón, te digo, así como te digo lo de Abinader con respecto a Maduro, te digo lo de Abinader con respecto a Estados Unidos. O sea, lo que le conviene a Norteamérica no necesariamente lo conviene a nosotros. Por ejemplo, ahora mismo Venezuela tiene un problema con Norteamérica. ¿Por qué? Por el petróleo, por los derechos humanos, por lo que sea. Y República Dominicana tiene problemas de otro tipo. Norteamérica dice, Haití es un problema mío. ¿Por qué? Porque la migración es hacia allá que va. Exactamente. Hay que impedir que vaya para allá, que se quede en la isla. Mejor, sobre todo, para República Dominicana que se ponga a pie. está el tema del petróleo venezolano, está las tierras raras en República Dominicana. O sea, hay cosas que son del interés de Norteamérica. Y tú decías el de nosotros. Busca cuál es el interés de Abinader con ese acercamiento a Norteamérica. Eso es lo que tiene que preguntarse los políticos dominicanos. ¿Cuál es el interés? ¿Y usted no ve que los políticos dominicanos estén analizando esa trayectoria de Luis? No, no, no. ¿No están en eso? Abinader le están volviendo los caramelo. ¡Qué locura! O están muy concentrados o están muy concentrados en el tema de la reestructuración de los partidos. Porque aquí la gente dice que los políticos no descansan. No, aquí en política no hay vacaciones. Al otro día de las elecciones comienzan las otras elecciones. Comienzan otras campañas. Y eso es en todas partes. Eso es la política. Un negocio después de hacer el inventario sigue vendiendo. No cierra. Oígame una cosa. Finalmente, profesor, ¿hay algo sobre la OEA que debemos conversar y que quería abordar? Eso está en el contexto. No voy a apagar esto. No importa. A ver, vaya. En el tema de Venezuela, de la OEA, hay un tema estratégico. El año que viene son las elecciones de la OEA, el nuevo secretario general. Y nosotros caemos en la posición privilegiada porque hay un código no escrito de poner el secretario general por zonas. Y esta es la zona nuestra ahora. nosotros estamos en la posibilidad de tener el secretario general. ¿Cómo? Nunca como ahora. Y tenemos una posición privilegiada. Creo que Surinam lanzó ya su candidato son los cancilleres que generalmente se proponen ahí. generalmente son apoyados por su respectivo gobierno. Y todo parece indicar que va por dentro la candidatura del actual canciller dominicano. Roberto Álvarez. Roberto Álvarez. ¿Tú quieres político regional que esté más cerca de Estados Unidos? ¿Del Caribe? No hay más. No, no hay más. Abinader lo va a colocar debajo de su ala para lanzarlo como candidato. Tiene sentido porque él va a asumir una función ahora en la OEA en estos días. No recuerdo cuál pero va a asumir una función importante. Y viene una reunión de la OEA aquí. Ah, pues mira. También eso explica la posición también de Abinader respecto a Venezuela. Eso aclara muchísimo. Fíjate una cosa. En la OEA no gana el candidato que propone en Norteamérica pero el que no va a ganar es el que está en contra. Exactamente. Eso es seguro. Eso es seguro. El que está en contra no gana. No gana. Si es el gobierno por ejemplo de AMLO ahí no gana eso. ¿Dónde tú un candidato un secretario general de la OEA que ha sido mexicano? No. No, nunca. Nunca. Ni tampoco norteamericano porque verla sería como cuando un fuego se casa con una fea. Pero que verla la redundancia. Bueno, profesor Alfredo Freyte tiene que volver aquí. Vamos a hablar. Tenemos muchos temas pendientes. Hay muchas cosas que se quedan que se quedan ahí en el tintero y por suerte el hombre está en salud y tiene sobre todo lucidez para hablar de estos temas y mucha experiencia mucha agudeza. La Quinta Pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto recuerda que estamos en el canal 503 de WING TVO para el Gran Santo Domingo eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche la retransmisión y nos vemos en una amplia red de canales de cable del Cibao Central. ¡Suscríbete al canal!